Dice una voz popular Que me emprestão na escalera Ay, 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 para subir Para subir al maero Para quitarle Ay, 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 ay Ella lo clavó Ay, 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 ay Ay, 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 ay Para quitarle Ay, 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 ay Ella lo clavó Ay, 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 ay A eso el nazareno 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 Cantar de la tierra mía Ay, 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 ay A eso el nazareno 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 El nazareno A eso el nazareno ¿O no eres tú mi gente? ¿O no eres tú? ¿O no eres tú mi gente? 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 ¿O no eres tú mi gente?